La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En mí todo era Sentimiento Es una guitarra La Razón La Razón no valía, no, 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 Gracias por ver el video.